No, 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 no Cuando te vi Pensando que el amor no era para mí Y terminé creyendo en lo que sentía Y si quieres la verdad diré Nunca te he podido olvidar No te he podido olvidar No te he podido olvidar No te he podido olvidar Porque para amar sin eso y todo Porque solo estamos tú y yo Porque solo estamos tú y yo Porque para amar sin eso y todo Porque solo estamos tú y yo Porque solo estamos tú y yo No te he podido olvidar No te he podido olvidar Porque solo estamos tú y yo ¿Quieres decirle? ¿Qué más? No te he podido olvidar y 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